Nosotros hemos estado manifestando ayer en las puertas de la sede administrativa del colegio médico, donde están los directivos del colegio médico. Toda esta semana hemos venido manifestándonos. El lunes hemos estado en el colegio hospital privado y el viernes de la semana pasada hemos estado en el CIMIL, donde tenemos la situación difícil de que no le pagan el sueldo a los trabajadores de la sanidad el mes de septiembre. También estamos ya a 17. ¿Cuáles son las respuestas que le dan desde el colegio médico? Eso también es lo llamativo. No tenemos ningún tipo de respuesta a las autoridades, simplemente por versiones extraoficiales que están haciendo las gestiones para cobrar los salarios. Cuestión que a 17 de septiembre, como vos lo manifestáis, y próximo al Día de la Madre, nosotros no tenemos respuesta con respecto al salario del mes de septiembre. Con todas las otras deudas que mantienen con todos los compañeros del sector, realmente es una situación preocupante que genera muchísima angustia en el sector. Tenemos la deuda primaria, original, la ya febrero-marzo, paritaria, que realmente todavía no se puede abonar en su totalidad. Y tenemos esta firma, entre comillas, entre gallos de medianoche, que decía en primar a los compañeros delante de un escribano y un abogado, los encerraban en la habitación para donar el 30% del aumento salarial. O sea, todas esas deudas están en un proceso judicial y realmente nosotros estamos atentos y manifestándonos para cobrar el 100% del salario y respetar, como tienen que ser, los convenios colectivos establecidos en paritarios. ¿Y lo que le están expresando a los trabajadores de este mundo? Los trabajadores hoy del sector del colegio medio son 458 familias que tienen muchísima angustia y un grado de desesperación importante porque han visto que les han depositado el 50% del sueldo del mes de septiembre, pero ellos no les fraccionan el pago del alquiler, no les fraccionan la luz, no les fraccionan el almacén, no les fraccionan ningún tipo de pago que tenga que hacer como para subsistir el mes que un trabajador hace todos los 30 días del mes para ir a trabajar. O sea, la situación es complicada y realmente angustiosa y realmente el problema es que no tenemos ninguna respuesta del Consejo Directivo del Colegio Médico, estos profesionales que por hoy manejan el Colegio Médico, tanto como los doctores como el doctor Botes, que realmente no nos dan respuesta los compañeros de ningún grado, de ninguna manera. Hoy, mañana, vamos a, si hoy vemos que en el trayecto del día, hoy, no nos depositan la otra parte del suelo que se esconde, nosotros vamos mañana a hacer una oiga popular en la puerta de la Administración del Colegio Médico a las 11 de la mañana y nos estaremos concentrando los miembros de la Comisión Directiva y algunos delegados y compañeros trabajadores que nos acompañan y manifestaremos nuestro descontento en la puerta del Colegio Médico de la Comisión Directiva. ¿Qué opinaría si llegan a cerrar por este manifiesto que están teniendo porque no están prohibiendo? Es que todo indicaría que están produciendo un vaciamiento en la empresa, realmente. Lo que pasa es que ellos tampoco hacen las presentaciones de crisis correspondientes en la Secretaría ni ante el Departamento de Trabajo de la Nación. O sea, realmente, esto está muy en la nebulosa, lo único preocupante es que el sueldo no cobra su sueldo el 9 de septiembre, el trabajador no cobra su sueldo el 9 de septiembre y el mes se hace largo y la situación es compleja y genera muchísima asesor en todos los trabajadores. ¿Tienen alguna reunión en la Secretaría de Trabajo? Nosotros, la Secretaría de Trabajo, ya hemos agotado las vías administrativas correspondientes, realmente, siempre que intentábamos visibilizar el conflicto con alguna medida de fuerza, lo primero que intentaban hacer era declarar una conciliación obligatoria. Así que, nosotros hoy por hoy en la Secretaría de Trabajo siguen los toman los entes gubernamentales que tienen que tomar partido en esta situación y no los toman en una cuestión ya de la provincia. La Secretaría de Trabajo Hiteble